El presente programa es parte del grupo corporativo Super Educa. Para Radio Capital, 105.7 FM en Sucre. Radio Yotala, 93.3 FM para la provincia oropesa. En Villavesia, 88.9 FM para la provincia Sutsinti. En Monteagudo, 98.3 para la provincia Hernando Siles. En Camargo, 100.1 FM para la provincia Norsinti. Radio Sucre, 1320 AM para Chukisaca. Los programas de televisión, circuito electoral y debate en el internet. www.radiocapitalbolivia.com www.radiosucre1320.com www.radioyotala.com Síguenos en el Facebook a través de Circuito Electoral. Super Educa. Comunicación. Escrita. Radial. Y televisiva. Presenta. Circuito Electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito Electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Y ya estamos llegando prácticamente al final de este 2016. Se está quedando moribundo. Está agonizando. Este año que ha debido traer buenas noticias, buenas informaciones. También malas noticias y malas informaciones. Dentro de las noticias malas en las últimas horas, ha sido lo ocurrido con Abigail en los últimos días. Y en las últimas horas, al padre de Abigail, de esa niña que fue flagelada, que falleció producto de la golpiza de su madrastra y antes de su papá, de su papá. Y que fue prácticamente abandonada y olvidada por su madre biológica. Este padre, dicen que ha aparecido con contusiones en el área de preingreso a la cárcel. Y ahora está en un hospital de la Ciudad de La Paz con un TEC grave, dicen. Claro, unos dirán que bien, porque lo que ha hecho con la niña es inconcebible. Y otros diremos que nada justifica la violencia. Primero. Segundo, si está a cargo de autoridades de un penal, no puede esperarse que ocurran estas cosas como las que se están sabiendo. Pero además, hay otros que muy fácilmente dicen, y no mienten, dicen que en las cárceles a los violadores proceden de la misma forma. Otros dos los violan, los agreden, los maltratan en las cárceles. Y dicen que eso es normal, lo cual no debería ser porque están en la cárcel. Se supone que ahí el Estado es el encargado de dar seguridad a todos los que están a cargo del Estado. Pero en este país, lamentablemente, en nuestro país, ¿cómo será visto desde el exterior? ¿Cómo será visto nuestro país desde el exterior? Univisión, la televisión norteamericana, para una parte de los latinos, ha hecho un reportaje sobre el accidente de Lamia. Y ha hablado de ocho vuelos que hizo Lamia en las mismas condiciones. En las condiciones sin seguridad. Y que dentro de esos ocho vuelos, había jugadores de, entre ellos, la selección argentina. ¿Cuánto cuesta la selección argentina en números? En millones de dólares, decenas de millones de dólares, que han viajado con el riesgo de que les ocuja lo que les ha ocurrido a los de Chapecoense. Qué pena, qué pena. El otro tema local, el otro tema local sigue el aeropuerto de Alcantara. ¿Han visto esas fotos que han salido en el internet? Don Eusebio Cordero ha mostrado, había ido a ver. Y dentro, no ya donde paran los taxis, no, no, no. Adentro del aeropuerto ya están áreas remachadas, así, arregladas. Y no ha pasado de mayo a junio, a julio, agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre. Seis meses y un poquito más porque estamos en diciembre. ¿Qué más vamos a esperar que ocurra en este aeropuerto Alcantarí? ¿Tendrá la autorización debida? ¿Cumplirá todas las normas para funcionar? ¿O está funcionando así nomás? ¿Hay certificaciones? Dicen que el lunes va a estar un, yo digo, pinche de asada, porque el que tendría que estar es el ministro de Obras Públicas para explicar cuánto ha costado, a quién se le ha pagado, cómo se ha contratado y por qué se ha botado la plata, cómo se ha botado. Está bien, ya qué vamos a hacer, que les den a sus amigos del partido en función de gobierno, ahora le tocó al MAS, pero que esas empresas hagan obras bien, no lo están haciendo gratis, nos cuesta a todos los bolivianos, no lo están haciendo gratis. Así como cuando uno dice, bueno, si hay funcionarios que gracias a la política están en un cargo, que cumplan con su trabajo, que cumplan, porque no están gratis, cobran su sueldo. Ya, ya está resumitado, después de la pausa nos han pedido una entrevista para el responsable de turismo del gobierno municipal de Sucre, y ya debe estar llegando, ya volvemos amigos. Ahora, realizamos trabajos de prevención para evitar racionamiento de agua en la ciudad. Antes, no se tenían respuestas inmediatas para solucionar el racionamiento de agua. Ahora, la reacción inmediata permitió abastecer con agua a través de 20 cisternas, ingresando incluso al manejo y uso de una red de aguas subterráneas de la ciudad. Antes, no se daban respuestas serias para buscar soluciones definitivas. Ahora, se concreta el proyecto Sucre 3, que pondrá punto final al conflicto del agua en Sucre. Además, con el COEM, hemos destinado más de 10 millones de bolivianos para mejorar esta capacidad de reacción, haciendo la adquisición y compra de carros cisternas, aljibes, tanques, motobombas, generadores de energía eléctrica y otros. Y van Arciénega, está construyendo con carácter, amor y compromiso, una ciudad moderna, ordenada, segura, limpia y ecológica. Gobierno Municipal de Sucre, la fuerza del desarrollo. Informante primero, informante mejor. Es Capital FM, siempre contigo. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Ingresa a RadioCapitalBolivia.com, dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. El Consejo, a través de la ley municipal, fiscaliza y legisla nuestros recursos para elevar las condiciones y calidad de vida de los habitantes, generando reglamentos, ordenanzas y resoluciones. Somos impulsores de nuestro desarrollo. Consejo Municipal de Sucre, gestión de calidad y progreso. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de RadioCapital, 105.7 FM. El APAS recomienda las instalaciones de tanques de almacenamiento de agua en inmuebles particulares, instituciones públicas y privadas. El almacenamiento de agua potable en los tanques permitirá contar con reservas de líquido elemento ante cualquier emergencia, eventualidad, escasez o falta de agua. Estos depósitos deben estar preferentemente ubicados en las partes altas, en terrazas, techos, azoteas y otros. Los tanques o depósitos de agua deben ser lavados y desinfectados con lavandina diluida cada seis meses. El APAS, unirar el agua, es una responsabilidad de todas y todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Agua Potable y Sionamiento Básico. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de RadioCapital, 105.7 FM. No tiene Messi, se quita dos, tiene la pelota, se perfila Messi. Diario enfrentamos retos. Barreras que superar. Los críticos. La presión de ganarlo todo. Los marcadores incómodos. Y aquellos que te quieren ver fallar. Atrévete y haz lo posible. Los retos insuperables son los que te llevan a la grandeza. Huawei Mate 8. Disponible en Intel. Equipo homologado por la ATT. Esta empresa está regulada y fiscalizada. En este fin de año no hay mejor regalo que Cotes TV. Cien canales reales con la mejor programación. Todos los eventos deportivos. Entretenimiento del más alto nivel. En películas, series, absolutamente todo para disfrutar en familia junto a Cotes TV. Ya no te quedes aburrido en casa. Aprovecha el descuento en el costo de instalación. Y suscríbete con tan solo 5 bolivianos. Para mayor información solicita un promotor. Llamando al 64-22-822. O visítanos en plataforma de atención ubicada en calle Urcullo 182. Vamos, aprovecha y suscríbete a Cotes TV. Que te regala emociones y comparte pasiones. Descuento válido del 5 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2016. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Desde Sucre, para todo el mundo. Capital TV. Capital TV. Ingresa a RadioCapitalBolivia.com Dale click a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Ciricuito Electoral Con aquella, con esta. ¿Cómo estamos con Gustavo? ¿Cómo está Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien. Ha venido con su guitarra también. Porque yo le decía, antes de entrar al programa, no hay que dejarlo que esté uno, ¿no? Estos gargos públicos que mañana no sabemos qué va a pasar. Pasado, la otra semana, el próximo año. Pero lo que es de uno, es de uno. Y lo de ustedes, es el arte, la música. ¿Cómo se llama? El violín. Ah, no, no, ni siquiera italla. Es el violín. Le gusta tocar el violín. Claro, por supuesto. Como dice, hay que cultivar lo que es de uno, lo que uno ama, porque eso es lo más importante. Y creo que el arte en ningún momento es malo. En todos los momentos que uno puede cultivar el arte, desde la niñez, la juventud, la adultez, siempre va a cultivar al ser humano, ¿no? El espíritu, el alma, las emociones, la mente. Y es por eso que también tenemos que escuchar y consumir buena música, como buena comida, para que estemos al 100%, ¿no? Y en el caso del violín parece que es especial. No es como cualquier instrumento. No es como la percusión. El instrumento que a uno le gusta es como el temperamento que uno tiene, es un poco así. Sí, bueno, hay unos estudios que ilvanan el estudio de un instrumento con la personalidad, ¿no? Por ejemplo, dicen que los bajistas, los que tocan el bajo, son un poco tímidos, más callados, ¿sí? Que los cantantes o los solistas son más extrovertidos, como los bailarines, ¿no? Pero bueno, es un complemento y pienso que uno va también buscando dónde puede dejar su potencial, su expresividad, ¿no? Es tan importante la expresión que, bueno, ustedes como, por ejemplo, como prensa, como portavoces, siempre estamos transmitiendo, transmitiendo, ¿no? Pero creo que estas facultades tenemos que transferirlas a la tradición oral, como también a otros canales. Que puede ser la pintura, que puede ser la música, que puede ser la escultura, que puede ser inclusive la redacción, ¿no? Elaborar artículos, conocimientos, ciencia, poesía. De esa manera, pues, vamos también alcanzando lo que queremos llegar y sobre todo explorándonos, ¿no? Qué es lo que nos gusta, qué le gusta a la persona. En mi caso, yo ya estoy segurísimo y cerradísimo en el tema de la música. No obstante, me gustan otro tipo de artes como otro tipo de ciencias, pero yo pienso que con la música ya tenemos un montón de trabajo por estudiar y además por aportar a la sociedad, ¿no? Es una de nuestras misiones también como músicos, como compositores, también aportar de una manera transversal en el ámbito educativo, hablar también de las problemáticas sociales, construir nuevas sociedades en los niños, nuevos valores y sobre todo también mantener muy bien la identidad. Porque nuestra identidad, yo pienso que es nuestra primera carta de presentación en Sucre o en las provincias o a Bolivia o al mundo. Primero lo nuestro y con todo el orgullo que tenemos que también cultivar esta importante identidad, ¿no? La identidad, me parece que es fundamental para trabajarla desde la niñez, la juventud y tener bien claro que es un lujo ser de Sucre, por ejemplo, ¿no? O es un lujo saber amar tus raíces, tus tradiciones y cuando logramos esto somos gente empoderada, ¿no? Que somos capaces de priorizar lo nuestro, hacer con cariño las cosas por la ciudad, por ejemplo, o por tu arte o por tu colegio y ya de una manera natural ya vamos a hacer las cosas de una manera más con amor, como se podría decir, con cariño, ¿no? Como nos gusta a nosotros. ¿El violinista, el pianista es más tranquilo que el percusionista? Pucha, hay casos de casos, ¿no? Pero por supuesto, la percusión es un... la batería, lo que se yo, la percusión, los instrumentos de descarga, ¿no? De golpe, pues se llama percutivos, pa, pa, pa. Sí, yo pienso que hay mucha más descarga, ¿no? Mucha más descarga emocional como también física sobre todo. Pero muchas veces la descarga emocional no se la ve, ¿no? Cuando escuchamos la música decimos, ¿cuánta información y cuánta evocación está provocando esta música o este estímulo sonoro en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en las emociones, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, ¿no? Yo he trabajado bastante tiempo también en musicoterapia como una especialidad porque cuando escuchamos música bien elaborada, directamente, aunque no nos demos cuenta, se van armando como surcos en el cerebro. Es como hombrecitos que se están poniendo en casillas, ordenando una biblioteca, una hemeroteca de información y eso es porque el estímulo sonoro y la música bien elaborada permite este tipo de respuestas, de consecuencias en nuestro cerebro. Lo mismo hará la música, como otras artes, en el área emocional. Es por eso que de ahí, cuando escuchamos alguna música un poco tranquila o triste, nos ponemos sensibles o nos recuerda a alguien. Ese directamente es el trazo de memoria que está ligado con un impacto emocional y que nunca nos vamos a olvidar. Entonces, son componentes que nosotros manejamos en la música y que también, en un sentido amplio, los podemos utilizar tanto para la educación como para la salud, como para el propio fomento de desarrollo social, cultural de sociedades, en este caso de nuestra ciudad. A ver, el estado de uno dependerá de la música que está escuchando o uno escoge la música de acuerdo al estado. Por decir, hoy me están gustando los clásicos y no me está gustando mucho la música instrumental, pero otro rato me gusta la música instrumental, Richard Kleider, Mann y todo lo demás, y no tanto los clásicos. Es mi estado de ánimo. ¿Qué es lo que manda? Totalmente, porque es como el apetito. Nosotros nos nutrimos de... a veces nos antojamos. Claro, un picantito. Sí, un picantito. Y me puedes hacer un rico pique, pero yo quiero el picantito. Claro, exacto. Pero esto va mucho más allá, porque nuestras emociones son estados que... Hay una complejidad de variables que pueden afectar, ¿no? Las relaciones interpersonales, el sueño, por ejemplo, inclusive los movimientos de la marea de la luna, ¿no? Que todo repercute en nuestro estado de ánimo, pero lo interesante es que tenemos la posibilidad de elegir para ponernos en un estado de ánimo particular. Por ejemplo, digo, hoy domingo quiero escuchar música para estar solo, ¿no? Entonces, ya sé a qué camino y a qué estado quiero llegar. Pero si es un viernes por la noche, dices, bueno, esta noche quiero salir a bailar, quiero ir a ver a mis amigos, a mis amigas, entonces me puedo poner algo animado. Claro, entonces también es cómo podemos aprender a utilizar el estímulo sonoro de la música, ¿no? Para llegar a tener estados de ánimo muy importantes. Y es por eso que también el estímulo sonoro, ahora que vamos a entrar a este tema, cómo lo utilizan, por ejemplo, los supermercados, ¿no? Te ponen una música con un beat activo, ¿para qué? Para que te muevas. Para el consumismo, para que quiero esto, quiero lo otro. Claro, quiero esto, ¿no? Cómo influye, por ejemplo, la música militar, ¿no? La música bélica, la música que saca de ahí la euforia, eso no es casual, es programado, es elaborado, ¿no? Cómo afecta la música celestial sacra, ¿no? Entonces, es un estímulo tan poderoso que particularmente es un mundo muy hermoso de estudio, de investigación y que yo invito también a la ciudadanía, como a todos mis amigos, como yo también he aprendido a los profesores, que si vas a servirte una comida saludable, también escucha música saludable y reúnete con gente saludable. ¿Para qué? Para que te nutras. Y todo lo que nos vayamos nutriendo, pues posteriormente después nos hace personas más intuitivas, más sensibles. ¿Hay comida no saludable? ¿Hay música no saludable? Por supuesto. ¿El rock? No. ¿El rock es saludable? Yo pienso que no se puede juzgar, ¿no? Pero sí, cuando encontramos algún tipo de expresión artística que pueda transgredir valores, pueda transgredir el respeto a las naciones, por ejemplo, ¿no? Pueda transgredir también, o tenga realmente una simpleza tan banal. Es decir, que no hay una elaboración bien plasmada. Es como mandar una noticia que digas así, a la ligera. Y la vida no es a la ligera. La vida es bien elaborada, es hacerlo con un objetivo. Y creo que esa música bien elaborada es la que deberíamos consumir. En algún momento se han hecho hasta estudios sobre la música. Los efectos subliminales, Hotel California, qué linda canción, pero dicen que al dar la vuelta el disco, o antes los vinilos al revés, nos darán mensajes satánicos, se han hecho estudios, ese tipo de cosas ocurren. Por supuesto, ¿no? Hay una infinidad de, se puede decir, de síntesis, de variables, de incógnitas, ¿no? Que nosotros no utilizamos gran parte de nuestro potencial receptivo, como también creativo. Y en todo eso, pues, la gente que está más presta a investigar esto, tiene más oportunidades de buscar sus objetivos, ya sea en las compras, ya sea en lo bélico, ya sea en lo... en hacerte llorar, ¿no? O en hacerte reír o en hacerte comprar a través de esos estímulos, ¿no? Y eso, pues, también son las herramientas del marketing, son las herramientas visuales. No solamente somos auditivos, ¿no? Somos visuales, somos también sensitivos y hasta nos gusta tocar las cosas, ¿no? Y por eso también nos volvemos consumistas, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Pero es también un poquito de... Nosotros en la clase, en música, siempre hemos tratado de ser muy selectivos y cuidadosos con la música, con los estímulos sonoros. Y también permitirle a cada persona o cada estudiante que tenga también su preferencia. Es decir, no cortarle las alas. Si te gusta el rock o el heavy metal, está bien, ¿no? Si te gusta el hip-hop o si te gusta cualquier otro, o la música, los cantos gregorianos, o la música tradicional, su creencia, excelente. Si eso te ayuda a... Claro. Y creo que, reitero, volviendo al inicio, primero está lo nuestro. Cuando viene un joven y me dice, yo quiero tocar música K-pop de Corea, le digo, a ver un momento, está bien, pero ¿dónde estamos? ¿Por qué de Corea? Está bien que le guste, pero primero también tenemos que priorizar lo nuestro. Sensibles a la grandiosidad que tenemos en el bagaje cultural. Que otra gente está muy interesada y estudiada, curiosa por investigar lo nuestro. Entonces yo pienso que antes de eso nosotros tenemos que tener mucha sensibilidad y un acercamiento natural y hasta un orgullo de donde eres. Desde provincia, cantón, de la ciudad, pero tener muy clara eso, estas raíces, esta identidad. ¿Por qué eso te más permite? Al tener una identidad fuerte, nos permite ser muy... Nos aculturamos, ¿no? No vamos a decir que lo mejor es lo de afuera, no. Primero está lo mío. Y eso podemos hacerlo una transferencia. Primero está mi picante de... Pero esto de la cultura, sí, es grave, ¿no? Yo veo ahora jovencitos que llegan de las provincias a bailar los chuntunquis, pero ya es con ropa de la ciudad. Las mujeres se pondrán su tollerita, pero los hombres ya pantalón, zapatos, ya no utilizan chancletas. Están perdiendo su identidad. Y es que los hijos y las hijas de los indígenas que han venido a la ciudad ya no se visten como indígenas. Se visten como citadinos. Mal vestidos, pero como citadinos. Está perdiendo la cultura y su identidad y están perdiendo los indígenas. Sí, bueno, son unos procesos de aculturación complejos que también después de estos procesos que hemos tenido en estos últimos años, es una llamada de atención también para ver por qué se van perdiendo estas cosas, ¿no? Por los móviles, los celulares, el internet, el acceso también a la información. Es una llamada de atención que todos tenemos que tener mucho cuidado y pues retomar para preservarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, vamos a lanzar una serie de concursos que más adelante vamos a conversar en lo referente a las esencias, ¿no? A las raíces. ¿Y por qué es tan importante mantener las raíces? ¿No? Porque la identidad cultural es lo único que nos diferencia al mundo. Es la única. En el mundo podemos encontrar de todo, pero cuando hablamos de dónde somos, qué comemos, qué vestimos, qué escuchamos, cómo nos expresamos, cuántas lenguas tenemos, es nuestra única característica. Entonces, como dices, es una llamada de atención que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Y hay que también sensibilizarlo desde las niñas para no... que lo nuestro no sea lo segundo o tercero. Y con el ejemplo. Por ejemplo, veía imágenes del comienzo Morales en la marcha del 97. Otro Evo Morales vestido como indígena. Pero ahora no sé si le quedan solamente las franjitas de indígenas. Aquí me ha pasado en el programa algunas autoridades indígenas que vienen con traje y un ratito para cambiarse como indígenas. Entonces, es como si se disfrazaran. Bueno, ahí hay que respetar todo tipo de manifestaciones, ¿no? Creo que todavía en Sucre no contemplamos que ya somos una ciudad diversa interculturalmente, ¿no? Que no solamente tenemos hombres y mujeres, que hay gays, que hay lesbianas, que hay otras preferencias sexuales. Que tenemos una mezcla también intercultural, rural, citadina. Muchos extranjeros también que viven y se afincan en la ciudad. Y eso nos permite también ser una ciudad con una apertura más grande, ¿no? Y en ese sentido, creo que nos falta un poco también trabajar, reitero, el tema de la identidad cultural. No es malo ser como uno es y tampoco es malo ser como... No hay que ser orgulloso como uno es, ¿no? Totalmente. Si soy orgulloso de ser Suárez, no me lo cambiaré sin mi apellido. Claro. Si no soy orgulloso de mi apellido, voy a buscar otro. Eso también, no hay que juzgar, pero sí, lo más importante es que también en la diversidad todos podamos también mantener una línea unida como sus creencias, como bolivianos, ¿no? Ese es el reflejo que damos también al mundo, ¿no? Y ese es el reflejo que queremos plasmarlo desde la niñez para más adelante, para que seamos una ciudad hospitalaria, seamos una ciudad que sea natural, el trato respetuoso y el trato dominando nuestro patrimonio a cualquier persona del interior, pero primero trabajando nosotros, ¿no? Primero trabajar en nuestra población para tener bien arraigado esto, ¿no? Claro, el Mamani, aunque se cambie a Bonuncio, va a seguir siendo Mamani, ¿no? Le gusta o no le gusta. El Gustavo, me van a decir, pero acá es un centro director de cultura del municipio, porque estamos hablando como de otros temas. Y a propósito de la dirección de cultura, yo le decía a Rubén, a los periodistas de la radio, del informe del Festival de la Cultura. ¿Han hecho un informe? Estamos, hemos hecho un informe, pero estamos haciendo un cierre de gestión con todos los productos turísticos y culturales más fuertes que hemos tenido este año, ¿no? Pero yo me iba a los números. Han habido espectáculos en los que se han llevado un regalo como entrada. Entonces yo le decía a uno de los periodistas, a ver, preguntarle a Gustavo, ¿cuánto se ha recaudado? Y no me puede dar números, me dice, ¿cuántos regalos tenemos para esta Navidad, fruto del Festival de la Cultura? Bueno, ¿1.000, 10.000, 20? ¿Cuántos? Sí, bueno, tenemos un número estimable, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la actividad del Grupo Internacional, cuando trajimos al Jesse y el Jory, hemos tenido una presencia de 7.000 personas, más o menos, en el Teatro Amado Núñez, en el Teatro Al Aire Libre. Y de estos 7.000, pues, habrán ingresado unos 6.000 en juguetes, ¿no? Ya, ¿y 1.000 como invitados? No, 1.000 han entrado, pues, bueno, no han entrado, ¿no? Pero después hemos tenido que abrir las puertas para que ingresen. Sabemos que hemos tenido una afluencia de gente gigante, ha sido un evento muy exitoso, donde también vemos la respuesta de la gente juvenil, de los estudiantes a Sucre, ¿no? Y todo esto lo ha recaudado, también se ha recaudado anteriormente. Hemos estado haciendo campañas navideñas, mezclando lo artístico con lo solidario, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, una rifa de pinturas en el Carboncillo, de joven Zahid Quintana, que nos han traído ya no juguetes, sino víveres, ¿no? Para los niños, ¿no? ¿Y esto se sabe? En el cementerio. Juguetes 6.424, víveres 5.415 kilos, ¿se tiene ese dato o hasta ahora no se tiene? No tenemos los datos precisos. ¿Por qué, pero? Miren, ha pasado meses. Sí, porque estamos cuantizando. Pero hasta ahora, ya va a ser Navidad en dos semanas. Sí, sí, sí. Pero lo más importante es que también seguimos recaudando. Pero hasta ahora hay que saber cuánto. Si se tiene 6.000, vamos a seguir recaudando y ya estamos en 6.200. Pero es lo mismo que les digo a los de la FEXPO. O sea, la FEXPO, evaluación, evaluación cualitativa, pero cuantitativa. Se han cobrado por los metros cuadrados, los espectáculos han dado las instituciones. Entonces, en números, ¿cuánto se tiene? 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. ¿Cuánto? En números. No debe ser difícil porque en las cuentas deben estar, ¿no? No creo que vaya aumentando en las cuentas. Ya se ha cesado la FEXPO, lo mismo pienso que del festival. Sí, bueno, tendríamos alrededor de unos, superior a 6.000 juguetes, ¿no? En el tema de víveres, todavía no se ha cuantizado, pero estamos elaborándolo porque también continuamos recolectando con diversas actividades. Asimismo, por ejemplo, en la actividad de la Noche de las Almas Olvidadas en el cementerio general, muy exitosa esta actividad. Hemos podido recaudar víveres que directamente van para los niños trabajadores. Ah, pero eso no es una cosa, ¿no? No, eso ya no es una parte, eso ya está de propiedad de ellos. Ya está por los propios beneficiarios que son los niños. Son ejemplos, ¿no? Eso no aumenta, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Que podemos plasmar. Y también, en este balance, digamos, de lo que ha tenido el Festival de la Cultura, tenemos que hablar de los impactos que también ha tenido Sucre en la visibilidad nacional e internacional. Aunque Potosí parece que nos gana, ¿no? Mire, Pedro Fernández. Para nada. Pedro Fernández, ¿cuánto grato? O sea, ¿tienen más plata los Potosinos que nosotros? Yo le digo que para nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una línea de trabajo muy clara. Y para que no confundamos y que toda la ciudadanía también lo entienda, al inicio de la conversación del día de hoy, hemos arrancado con una primicia, con una síntesis, con una moraleja, se puede decir. Que es primero lo nuestro. Si usted me dice, Pedro Fernández, México, ¿eso es nuestro? ¿Y yo si yo soy? ¿Es nuestro? No es nuestro. ¿Entonces estamos iguales? No estamos iguales. ¿Por qué? Porque Jessy Joy, como los nocheros, han sido dos picos de eventos masivos que la gente requiere, necesita. Pero los demás eventos de un mes de festival están plasmados en visibilizar a Sucre y sus actores sociales, sus actores artistas, como sus gestores culturales, como el patrimonio arquitectónico a nivel nacional y a nivel mundial. Qué lindo es que me llame un colega de Italia que me diga, eh, ¿puedo participar en el 2017 de tu festival? ¿Y a quién? Oye, tenemos un montón de propuestas. Entonces, ¿qué es lo que se puede escoger? Es que esa es la visión que nos falta entender, ¿no? Sucre no tiene que ser solamente la recepción de artistas internacionales. Está bien que lo sea, pero ahora lo que tenemos que mirar, y la visión de la alcaldía, la visión de todo el equipo de la Secretaría de Turismo y Cultura, es cómo podemos exportar lo hermoso que tenemos acá, ahora que vamos a cumplir 25 años también del nombramiento. Sucre patrimonio de la humanidad, cómo podemos fomentar más visitantes, más turismo, a través de productos turísticos y culturales. Entonces, reitero, si yo primero me valoro, primero lo nuestro. No antes México o Corea o cualquiera. Primero lo nuestro. Y esta Festival de la Cultura, retomando el tema, nosotros hemos tenido un eslogan muy fundamental. Vamos a priorizar a los artistas locales, a los artistas nacionales y a los traños nacionales. ¿Quiénes serán los traños nacionales? ¿Quiénes? Son los íconos sucrenses y bolivianos que brillan en el mundo. Por ejemplo, los carcas. Los carcas de Bolivia brillan en el mundo. Perfecto. Los nazis. Pero tenemos un montón de artistas, no solamente músicos, artistas plásticos, hemos traído, por ejemplo, al señor Paniagua, hemos traído un montón de artistas que son referentes de Bolivia en el mundo y que manejan el eslogan y la marca boliviana en el mundo. Entonces, ellos realmente son ejemplos referentes para que traigan todo su esfuerzo y su trabajo y lo han plasmado en este intercambio con los artistas. Entonces, esta directriz también seguimos manteniendo primero lo nuestro. Primero lo nuestro, ¿para qué? Para que tengamos más artistas de talla de Jesse Joy, por así decirlo, o como Pedro Fernández, que son artistas también muy excelentes, que claro que también cuestan. Pero que también tengamos esta ambición de llegar a eso, ¿no? Traer un boliviano que esté triunfando en otros países, para nosotros es un lujo y también es hacer, como se dice, patria. Me decías, vamos a cumplir 25 años de que Sucre ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Unión. ¿Cuándo es? ¿Esto se recuerda el día 13 de diciembre, este martes? Este martes, ya no más, 25 años. Así es. ¿Estamos preparando algo? Por supuesto, ¿no? Es un día muy importante. Martes 13. Martes 13, ya que se cumple 25 años de este nombramiento por la UNESCO, esta declaratoria que hace en 1991. Plasmaron y vieron el ojo tan importante de nuestra ciudad, ¿no? Sabemos que en Bolivia tenemos distintos espacios que son Patrimonio de la Humanidad, como la ciudad de Potosí, como también Tibuanaco, como también las misiones en la Chiquitanía, Santa Cruz, y bueno, y también Sucre. Entonces, nosotros estamos preparando primeramente actividades enmarcadas en potenciar el conocimiento, ¿no? Que la gente se entere que tenemos el lujo de vivir en una ciudad de patrimonio de la humanidad. No una ciudad cualquiera, ¿no? No una ciudad que tenga poca historia. Tenemos un montón de historias. Y uno camina por la calle Estudiantes, por la calle Nicolás Ortiz, y un poquito uno puede levantar la mirada y decir, ¡qué bonita que había sido mi ciudad! Aunque después veo otros edificios, de fondo dice, ¡ay, ay, ay! Esos son como estrellas que no nos hacen mucho, pero ¿qué es parte de la madrididad también? Así es. ¿Qué vamos a hacer el martes? Bueno, el martes tenemos actividades muy interesantes. Estamos recibiendo también la visita de gente importante en el ámbito patrimonial. Pero antes miré al día 12, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Al lunes? Al lunes, así es. ¿Me cuenta completito? Así es. Porque usted quiere hablar del vicepresidente. No, quiero hablar del vicepresidente. Quiero hablar de un megaproyecto que va a repercutir en los artistas. ¿Sabe que ese edificio estaba destinado para que sea la sede del poder legislativo? ¿Lo hemos cambiado por un centro cultural después de la pausa? Vamos. Circuito Electoral Gestión urgente, oportuna y eficaz. Antes se esperaba deslizamientos en el canal Ravelo. Ahora realizamos trabajos de prevención para evitar racionamiento de agua en la ciudad. Antes no se tenían respuestas inmediatas para solucionar el racionamiento de agua. Ahora, la reacción inmediata permitió abastecer con agua a través de 20 cisternas, ingresando incluso al manejo y uso de una red de aguas subterráneas de la ciudad. Antes no se daban respuestas serias para buscar soluciones definitivas. Ahora se concreta el proyecto Sucre 3, que pondrá punto final al conflicto del agua en Sucre, además con el COEN, hemos destinado más de 10 millones de bolivianos para mejorar esta capacidad de reacción, haciendo la adquisición y compra de carros cisternas, aljibes, tanques, motobombas, generadores de energía eléctrica y otros. Iván Arciénega está construyendo con carácter, amor y compromiso, una ciudad moderna, ordenada, segura, limpia y ecológica. Gobierno Municipal de Sucre, la fuerza del desarrollo. Informante primero, informante mejor, en Capital FM, siempre contigo. El Consejo, a través de la Ley Municipal, fiscaliza y legisla nuestros recursos para elevar las condiciones y calidad de vida de los habitantes, generando reglamentos, ordenanzas y resoluciones. Somos impulsores de nuestro desarrollo. Consejo Municipal de Sucre, gestión de calidad y progreso. Circuito Electoral Y nos damos, me acordamos del intermedio, ¿no? Se aprobó una ley, hace años, cuando era don Enrique Uquiri, don Morgan López, senadores, y se dio un millón de dólares para comprar lo que era la Charta Esclorieta. Y ahí tenía que ser el Poder Legislativo. Cuando teníamos aspiración de ser capital plena, ¿no? Que ahora ya somos medio capital, porque en La Paz ya está siendo un súper edificio para el Poder Legislativo. No sé, con certeza, si se ha derogado esa ley o sin derogarla, lo estamos convirtiendo ese espacio en centro cultural. ¿Han averiguado ese temita que puede ser intrascendente ahora que todos son masistas, pero que después puede generarles problemas? Claro. Creo que no se ha... ¿Estamos? Sí, sí, ya estamos al aire. Exacto. No se ha investigado, no tengo todo el conocimiento necesario, pero por supuesto que este megaproyecto cumple también con todas las bases, digamos, para poder proceder. No estamos hablando de una construcción pequeña, ¿no? Estamos hablando de algo que va a repercutir en toda la sociedad, este proyecto de la sombrería. Y que también, por ejemplo, todo el tema del terreno, todo el tema de los trámites correspondientes, pues ha sido llevado a cabo por la alcaldía para que posteriormente sea ejecutado, ¿no? Ya con todo este impulso que está dando el gobierno central, ¿no? A través de vicepresidencia como también del Ministerio de Cultura. Ahora ha tardado harto este proyecto, ¿no? Sí. Años de bla, 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 bla. Creo que ya han inaugurado no sé cuántas veces, ya ha venido el vicepresidente a mostrarnos la maqueta y ya se tiene la empresa que va a construir o todavía. Ya se tiene todo adjudicado y es por eso que queremos invitar también a todos los artistas, a todos los gestores culturales en los que va a concernir este gran emprendimiento de infraestructura, como todo su funcionamiento, a que puedan participar este día lunes, 12 de diciembre, a las 10 de la mañana, en el proyecto cultural La Sombrería. ¿No? Este proyecto... El esquí de España, intersección con la Camargo. Camargo, muy bien. España-Camargo. Es un proyecto que realmente, conociéndolo a un primer vistazo y profundizándolo, necesitamos sumergirnos, porque para los que estamos metidos en la cultura, en el turismo y en el arte, y en realidad, como un eje transversal, a toda la repercusión de la sociedad de Sucre, va a tener un impacto muy grande, ¿no? Estamos hablando de una infraestructura que va a poder... que vamos a tener teatros, más teatros, salas de concierto, donde podamos poder escuchar ópera, por ejemplo, ¿no? Y simultáneamente, en un ambiente se tendrá teatro, en otro ambiente una sala de concierto, en otro ambiente tendremos una sala de exposición, o sea, que es integral. Así es. Tenemos, por ejemplo, distintas salas de cine, cinetecas, como vamos a tener la hemerotecas, bibliotecas, discotecas, salas de ensayo para ballet, orquestales, para teatro, artes escénicas, como también vamos a poder tener espacios para poder tener centros culturales, gestores culturales internacionales. O sea, es una visión mucho más amplia para poder promover la agenda cultural y el mercado artístico-cultural de una ciudad, en este caso, nuestra ciudad, que dentro de unos años vamos a tener el lujo para poder plasmar esto y para eso también tenemos que estar preparados. Y el que llegue sabrá que va a ir ahí y siempre va a haber alguna actividad con la que se echa el llave, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tenemos que estar preparados todos, inclusive el tema, por ejemplo, de la prensa cultural, el periodismo cultural especializado en esta rama, ¿no? Que haya tenido un departamento de investigación, de publicaciones, de libros, de investigaciones. Trabajaron también en correlación con el Archivo de Biblioteca Nacional de Bolivia. Así que, bueno, la invitación está dada. Queremos que la gente participe este día lunes a las 12, a las 10 de la mañana, en la sombrería. Pero no me ha contestado qué empresa, porque hay empresas, amigas del gobierno, que con Visa se hace cargo de esta construcción. O no es con Visa. ¿Qué empresa será la que se hace cargo? ¿Se ha licitado o se está poniendo a dedo nuevamente? ¿Cómo es? Es para garantizar que las uvas no sean como el alcantarín, ¿no? Tanta plata y mire cómo estamos. Sí, bueno, todos estos detalles yo les invito a toda la ciudadanía a que nos informemos y hablemos posteriormente de conocer la información precisa que va a plasmar Vicepresidencia como también el Ministerio de Culturas. Nosotros, como gobierno autónomo municipal de Azucre, estamos haciendo todas las gestiones para poder recibirlos, para poder también preparar el escenario y ya también pensar en las tareas de funcionamiento, las corresponsabilidades para ver qué hacemos con este megaedificio, ¿no? ¿Cómo nos preparamos aquí a un año, a dos años, a tres años? Hay que implementarlo, hay que ponerle ítems para responsables de diferentes áreas culturales. Muy bien, ¿no? Todos los responsables además especializados en esto, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos una tarea grande y creo que es la oportunidad para que toda la ciudadanía también pueda participar de esta apuesta de la piedra fundamental del proyecto de la sombrería para conocerlo a fondo, ¿no? Para conocer también qué espera de Azucre dentro de aquí de unos años, ¿no? ¿Cómo vemos a Azucre con un megacentro cultural y posiblemente cómo vemos a Azucre con un cambio también en la arquitectura, ¿no? Una vez que ya se ejecuten, por ejemplo, los proyectos del crédito BIT, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar a la ciudad en una proyección mucho más grande y más internacional. el crédito BIT no está en riesgo el BIT es para el cableado subterráneo, todo lo del centro de la ciudad de la área turística, ¿no? Sí, bueno, más que el cableado subterráneo es cómo quitamos el tema del cableado, ¿no? Ya sea cableado aéreo o... ¿No está en riesgo ese proyecto? ¿Tanto han hablado? Es que yo pienso que estos proyectos no es una tarea fácil de poder asignarlos, ¿no? Es una lucha constante para poder pelearlos y poder tener la posibilidad de tener un desarrollo ambicioso de la ciudad. Sí, pero mucho tiempo ya medio sospechoso que el BIT en tantos años no diga corre y va. Aquí ha estado el señor Pacheco y creo que han estado otros también del municipio y varias veces nos han hablado de ese proyecto BIT que creo que era 40 millones de dólares o algo más y entonces ¿para cuándo será? ¿Qué se sabe? Creo que es responsabilidad de la gobernación en el área de turismo pero algo te lo deben contar. Bueno, es un proyecto que también están aplicadas todas las autoridades como también tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal y por supuesto también está la CAINCO y otras instancias, ¿no? Los actores sobre el patrimonio. Pienso que este tema también va a ser explorado y presentado en su momento, ¿no? Lo más importante es que a mí me ha gustado plasmar la ciudad a través de estas proyecciones, ¿no? Y estas proyecciones tenemos que ir pensando todos, ¿no? Porque cuando la ciudad ya esté preparada y lista para tener una transformación, realmente nos vamos a convertir en una ciudad turística al 100%. nos tenemos que apurar, ¿no? Y este proceso va a ser un proceso para que... Y Azucre no va a ser solamente para los sucrenses, Azucre va a ser para el mundo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para esto y creo que este es el camino también de, por ejemplo, del gobierno autónomo municipal de Azucre, de internacionalizar Azucre, de poner en valor, ¿no? Todo nuestro patrimonio tangible, intangible, de hacerlo visible Azucre a través de esos productos culturales como hemos tenido, por ejemplo, la Feria Internacional del Turismo, hemos tenido la Décima Cumbre de Alcaldes Hemisférica de América Latina y el Caribe, hemos tenido un gabinete binacional Perú-Bolivia, hemos tenido el Festival Internacional de la Cultura que ha sido un logro muy importante porque hemos tenido ese consenso también con la ciudadanía y pienso que no solamente tenemos que trabajar o exigir a las autoridades, el cambio empieza por uno, por una, desde usted con su trabajo, desde el taxista, desde el sacerdote, desde el militar, desde el profesor, desde el maestro, como también desde el empleado público, todo el cambio empieza por nosotros y tenemos que ir trabajando en este horizonte para tener este tipo de resultados que... Y tenemos que hacer porque, mire, ya no está ganando Yumi, ya se han visto cifras de turistas que ya no llegan a Azucre, imagínese, usted vaya a una ciudad donde le dicen muy hay un aeropuerto en el que llueve adentro y afuera, en el que se caen y mueren, en el aeropuerto en el que hay parches en el interior del... Entonces, ay no, y aparte a veces no hay agua, no, mejor me voy a Uyuni. Entonces, tenemos que apurar Uyuni ya nos está ganando. Sí, pero también tenemos que aprender a ver y reforzar los puntos positivos de la ciudad. Lo más fácil es recaer en algunos problemas que evidentemente tenemos como ciudad y a decirlo, tenemos, nos incluimos a todos, ¿no? Y en ese sentido es más fácil caer en la fatalización de decir, bueno, nos ha ocurrido esto, bueno, se buscarán a los responsables y se sancionará, ¿no? Pero también, ¿usted diría una ciudad con esas características? Pero nosotros como ciudad tenemos un potencial mucho mayor y que ahora nuestra tarea es saber vender esto, saber exportar, saber atraer también a la gente, ¿no? Claro que este tipo de acontecimientos son puntos negativos, ¿no? Como cualquier otra ciudad lo tiene. ¿Usted sabía de eso de la marca Sucre que ha costado no sé cuánto y que se ha licitado en un determinado mes, al siguiente mes se ha entregado, pero el trabajo se había hecho desde seis meses antes, huele a corrupción y eso nos ayuda. ¿Sabían ustedes de esa marca Sucre? O no nos han hecho... El tema de la gobernación, ¿no? Sí, pero tiene que ver con Sucre, ¿no? Por supuesto. Yo pienso que tenemos que informarnos bien. Ya. Informarnos bien no solo implica buscarle lo malo o lo negativo a cualquier noticia, ¿no? Pienso que en la buena comunicación o en la buena coordinación o en un trabajo consensuado entre las autoridades, el gobierno departamental, el gobierno municipal, la iglesia, a mí me gusta meter a todas las instituciones, ¿no? Creo que ese trabajo consensuado y una buena comunicación nos va a permitir solucionar los problemas, ¿no? Más que fatalizarlos, reitero, o buscar a los culpables. Si han habido por supuesto incidentes negativos o corruptos, por supuesto que también tienen que ser sancionados, ¿no? Nadie tiene que dejar pasar ese tipo de cosas. Porque no nos ayuda, ¿no? Pero, pero si las autoridades son pecadoras, no tienen la culpa del pueblo, ¿no? Claro, pero hay que buscarlas, hay que informarnos, reitero bien, ¿no? porque lo más fácil acá en Sucre es fatalizar a lo negativo y teniendo tantos puntos positivos... Pero entonces, me tapo los ojos para no ver la corrupción, si está ahí, ¿qué voy a hacer? No, hay que sancionarla, hay que, ¿cómo se dice esto? Hay que mostrarla, hay que mostrarla. Me quedan 30 segunditos. Lo del martes, no te casas, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ¿qué vamos a tener? Bueno, el día martes, ya sabemos que es un día del patrimonio de la humanidad, es un punto también de reflexión para ver cómo hemos avanzado. Invitamos a toda la ciudadanía que participe, vamos a tener actividades culturales, pictóricas, una muestra en la Casa de la Cultura desde muy temprano en la mañana, vamos a tener la visita también de gente muy importante de patrimonio, vamos a hacer recorridos por la ciudad, tenemos una carrera muy importante que es la carrera pedestre 5K, es una carrera donde ilvanamos lo deportivo con el patrimonio cultural que queremos que participen niños, niñas, familias y demás participantes por la ruta de las iglesias, para dominar, conocer, ilvanar y participar en un lenguaje más sano, conociendo nuestra ciudad, visitándola y que la gente participe de esta gran carrera pedestre 5K, toda la información pueden recuperarla aquí en la Casa Municipal de Cultura, inscríbanse y posteriormente tenemos reconocimientos, hemos lanzado por ejemplo un concurso de Primo Santa Cecilia, vamos a premiar a los grandes compositores y recuperadores de música, premiamos también a toda la gente que trabaja por el patrimonio y por la noche invitamos a que participemos en la Plaza 25 de Mayo de una celebramiento con nuestra música tradicional y con todas nuestras tradiciones. Gracias. Y a los amigos avíceles pueden verle en directo y después en diferido también en Circuito Electoral en el Facebook. Bueno, pues, Circuito Electoral, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias, Gustavo, muy amable, gracias, amigos. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Circuito Electoral Los candidatos Las propuestas Las mentiras y las verdades Circuito Electoral Porque usted es lo más importante Circuito Electoral